Música Música Y aquí, con más del 63%, se ha impuesto este proceso de transformaciones para impulsar, para fortalecer y profundizar la gran revolución cultural y democrática en Bolivia. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Jorge Campero, Bolivia. Perdóname, mi cielo, esto de escarbar el centro, escarbar con un mondadiente, tan acostumbrado a que el paisaje sea interior, con removidos adoquines, levantando otra pared, y las otras son ficciones por llegar de a pedazos para hacer otra ciudad. ¿Dónde el árbol seco con el plantado busto bañado en color oro del señor Pérez Velasco? El atrasado reloj con millares de citas también a ciegas. He esperado con un sol de las 4 pm, mirando el paisaje lunar, saludando puntualmente la llegada a destino, las vivanderas en las aceras, espero que recuerdes cada amarillo de las horas del sol. Toda ciudad sobrevive a los adioses y embarrancados pasos vacilantes de los tomadores sin sed. Son ámbulos en bares trasnochados, acordándose de quién costuró sus corazones. Creo, me veo chistoso cuando se me olvida la letra de la canción. Abrazado a la rocola, soy un cantante de cine mudo. Esos silvanes, el traquetear del amor, son parecidas máquinas Overlook Singer. Convirtiéndose en cómplices de robo o delatores de lo ya matado, pedaleando la máquina de la irrealidad con la eterna historieta. Juro, es la última vez, la última de ayer, de mañana, y el retorno de la letra, la sed nupcial, trastabillando, un picante ají silbado para adentro. Trabajo es tener sed. No es fácil desdecirse, o ser siempre un perjuro a boca de jarro, o santiguarse por estar escuchando visiones. Tú sabes, mi cielo, al menos intuyes este corazón artesanal. No mirarte más, mi muchacha emblullinada, va a ser una joda mortuoria. Nuestras vidas, clausuradas, serán las puertas cerradas de todos los cines Roxy del mundo. Antiguos días con sal oscura y susurro de los jovencitos. Nosotros, en función de noche doble. Perdóname, mi cielo, el sabor de este pitillo es el sabor de esta noche algo fría y fría madrugada, en que quisiera tener la alegría de las luces de neón que parpadean, ya roja, ya amarilla, verde, naranja, azul, otra vez naranja y abrazarte. Y que lleguemos a la otra orilla cruzando un puente colgante y subir las gradas de la pichincha, porque creo que es mi última batalla. Gracias. 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 Gracias.